Bueno, en realidad es una actividad que para nosotros no es desconocida. Ya es algo, es una práctica que se viene haciendo desde hace un tiempo. Los chicos del taller de electricidad de instalador electricista domiciliario, que ese es el nombre correcto del taller, han hecho trabajos en otras instituciones desde hace muchos años. Por ejemplo, en el salón de la escuela normal, en la escuela 128, que es el hogar de niños, han trabajado muchísimo. Aquí también en el punto digital, ellos hicieron toda la instalación eléctrica. Y bueno, por supuesto que nobleza obliga a que lo hagan también en la escuela, cuando tienen esa oportunidad. Porque los talleres de la institución están pensados para que el alumno, dentro de las posibilidades que se tienen, puedan realizar la práctica. Entonces, imagínate, cuando tenés esa oportunidad de que el alumno pueda hacer la práctica efectiva en un lugar, es maravilloso. Y claro, como vos decís, cuando se da en la escuela, es doblemente lindo. ¿Y qué parte de la escuela fue lo que remodelaron? Bueno, la escuela tiene el primer cuerpo, digamos, de la escuela, cuando uno ingresa a la galería, las tres primeras podríamos llamarle aulas, si bien desde hace unos años el taller de mecánica ocupa lo que antes eran dos aulas, todo ese tramo fue hecho por la primera promoción de la escuela de 1980. Bueno, entonces, se refaccionó una parte de todo ese cuerpo, digamos, se arregló el aula, se recondicionó las paredes, que bueno, por el tiempo, se pusieron pisos, había una parte donde estaba el baño, porque eso también tenía el baño para las chicas, el baño para los chicos quedaba hacia afuera. Recordemos que en esa escuela, en ese lugar donde está nuestra escuela de Fátima, que siempre fue de la escuela de Fátima, para que empezase a trabajar, a funcionar como tal, se lo cedió la comisión directiva de la escuela de Fátima a la escuela 29. ¿Por qué? Porque la escuela 29 se había creado y no tenía un lugar físico para trabajar. Entonces, como nuestra escuela sí lo tenía, porque, bueno, las hermanas del niño Jesús, las monjitas que estaban antes en la escuela 111, ellas fueron las que crearon la institución Fátima, entonces ellas mismas se ocuparon de ceder aquel espacio y la comisión directiva de la escuela para que pudiera funcionar la escuela 29. Entonces, volviendo un poquitito, la estructura, esa parte de la escuela, bueno, tiene sus años y tiene sus problemas edilicios, que dentro de todo se mantienen bien. Entonces, lo que se hizo ahí fue arreglar esa sala y reacondicionarla o acondicionarla para una sala de reuniones o una sala incluso para alguna actividad barrial que se quiera realizar, que se pueda utilizar ese espacio, porque hay un baño, no afectaría la otra parte institucional de la escuela, o sea, no hay que abrir otra parte de la escuela, con eso ya es suficiente. Y además pensando en, bueno, la posibilidad de poder el día de mañana tener el taller de cocina en la institución. Así que, bueno, se refaccionó esa parte, el baño que era para mujeres también, digamos, se lo sacó, se va a poner como una despensa. En fin, algunos puntos, digamos, algunos aspectos teniendo en cuenta ese proyecto futuro. Está bien. Lucía, bueno, ¿y cómo vienen con el tema beneficios y demás? Bueno, por esto de la pandemia, la comisión, yo volví a la escuela en noviembre del año pasado, desde noviembre del año pasado. Pero la comisión estuvo más de un año, casi un año y medio, sin reunirse, nada, producto, bueno, justamente de lo que ya todos conocemos, ¿no? El tema de la pandemia. Y ahora, si bien no tenemos el beneficio, ese gigante de las empanadas, la dirección se ha dado maña como para seguir, digamos, generando dinero, porque la escuela el único ingreso que tiene, y lógicamente que no alcanza, es el de la cuota, digamos, que pagan los alumnos, ¿no? Entonces, lo que hizo la gente de la escuela, mientras tanto, fue poner en circulación la venta de unos bonos. Sí. Bueno, y nosotros, este año, la comisión puso a la venta una rifa. Ah, julio. Que ahora, el 8 de julio, tenemos el sorteo del pago contado, de los 100.000 pesos, y el próximo 13 de agosto es el sorteo final. El sorteo final, bien. ¿Queda un número, Lucía, o ya no? Mirá, en esta semana, ahora, la semana entrante, vamos a estar recorriendo los talleres, y, bueno, viendo si quedan algunos numeritos. Ajá. Pero, bueno, gracias a Dios, la venta, dentro de todo, está buena. Qué bueno. ¿Y el premio principal de cuánto es? Son tres. El valor de la rifa es de 2.000 pesos, y hay tres premios, heladera, televisor y aire acondicionado. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y pago contado, no es cierto? Bueno, y el que quiera pagarlo, digamos, el pago contado, es el premio, digamos, del pago contado, los 100.000 pesos, el próximo 8 de julio. Muy bien. Bárbaro. Bueno. Lucía, muy amable. A ustedes. A ustedes.